Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Es importante reconocer que la menstruación es un proceso biológico en el cuerpo de las mujeres y que está estrechamente relacionada con la dignidad humana, porque para una mujer joven estudiante que no cuente con los recursos o condiciones necesarias, esto puede causar situaciones de abandono escolar o de las actividades del día a día. En Quintana Roo, así como en todo el país, el derecho a tener una menstruación digna es de suma importancia. Por ello, entre los muchos reclamos que activistas y colectivos han exigido a los gobiernos, es el derecho a tener productos de higiene femenina a un costo accesible e incluso de forma gratuita. Los tabús sociales y los estereotipos de género estigmatizan a la menstruación como algo sucio, por lo que muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, experimentan el menstruar con vergüenza, ya que no tienen acceso a los recursos necesarios para manejar su salud menstrual de manera segura. Y esto es también una cuestión de salud pública y desarrollo. El tema de educación siempre ha sido una gran problemática para el desarrollo y tranquilidad de las niñas y mujeres. Por ello, se considera necesario integrar la educación menstrual en la educación básica, de preescolar hasta preparatoria. Debemos normalizar que desde las escuelas se les enseñe a los educandos, mujeres y hombres, que la menstruación se trata de procesos biológicos, no de algo sucio o malo. Hoy, como mujer activista y diputada, presento esta iniciativa para afrontar la pobreza menstrual e incluir en los planes de estudio la educación menstrual y que se emitan los alineamientos para dotar de productos de higiene menstrual en las escuelas. Las estudiantes de Quintana Roo merecen tener una menstruación digna, en donde desde las escuelas se normalice y se rompan los obstáculos. Compañeras y compañeros, les pido su apoyo para que esta iniciativa de reforma sea trabajada en comisiones, la podamos apoyar en pleno y, sobre todo en diciembre, le demos de manera gradual el presupuesto que se merece y poder iniciar en las escuelas que se encuentran en zonas con una mayor carencia económica. Necesitamos ver todas las aristas de la problemática, señalar que es un tema de justicia social y entender que la menstruación no puede permanecer en la penumbra. Estados como Jalisco, desde el dos mil veintidós, cuentan con un presupuesto asignado a la Secretaría de Educación para que se entreguen productos de gestión menstrual en escuelas públicas. Michoacán, Aguascalientes, Colima, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Yucatán y recientemente Baja California también ya aprobaron en sus congresos dignificar a las estudiantes a través de esta medida de dotar de forma gratuita productos para la higiene menstrual. Estoy comprometida con todas y cada una de las mujeres de Quintana Roo y seguiré creando políticas públicas desde este Congreso e impulsándolas hasta que sea ley. Es cuanto. Muchas gracias.